Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Hoy es viernes y estamos felices de la vida con todos ustedes y es viernes de película. Saludos a Iván en los controles, también Javi anda por allá, Angie en la producción y Dani Ballinas está como asistente de producción. Pero hoy, como es viernes de película, también está aquí conmigo mi queridísima Angie Cabrera en el cine con Angie. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. ¡Buenas películas! Ya viene la de Navidad, Angie. Sí, ya empezó la de Navidad completamente. Ya la estoy esperando para comprarme un chocolate caliente en el cine y entrar a verla. Así de plano la gordura. Justo hoy, bueno, la semana pasada medio se estrenó una, pero hoy ya es completamente Navidad. Hoy 6 de Diciembre se estrena Last Christmas, otra oportunidad para amar. ¡Qué bonito! Obviamente el romance, porque pues no pueden faltar las películas de romance con la Navidad. Sí, qué lindo. Pero este es un poco más de, bueno, es romance y comedia. Ok. Pues de una chava que realmente no sabe tomar decisiones en su vida, no sabe ni para dónde va su vida. Y la última decisión que tomó mal fue haber aceptado un empleo como elfo en un centro comercial, que es muy típico de Estados Unidos trabajar en esta temporada como elfo. Pero en ese proceso de estar trabajando como elfo se conoce a un chavo y pues veremos qué pasa con ese chavo y con esa historia del elfo de la Navidad. Ok, ok, ok. Se llama Last Christmas, otra oportunidad para amar. Ok. Otro estreno que no es de Navidad, pero que también se ve bueno, es Entre Navajas y Secretos. Tiene un gran reparto, entre ellos está Daniel Craig, que es el 007 de las últimas películas. Y Chris Evans, que es el Capitán América, que a todos ya les encanta. Y es como una, esta película es como una especie de, el juego de clú, del juego de mesa de clú, que vas adivinando quién, este, quién mató a quién. Ajá. Es más o menos esta película, es mucha comedia, es mucho, este, misterio. Ajá. Pero pues al final, este, tiene un buen reparto, entonces eso yo creo que va a ayudar a que la película sea buena. Ajá. Se llama Entre Navajas y Secretos. La, el siguiente estreno se llama Viento de Libertad, de esto es un drama biográfico. La película se, se entra en 1979 en Alemania. Ok. En la Guerra Fría. Míjole, esa va a estar fuerte. Y una familia intenta ser, bueno, intentando ser libres para cruzar el muro de Berlín, hacen un, este, globo aerostático. Y es biográfico, es que pasaron tantas cosas para cruzar el, es que se quedaron las familias divididas. Exactamente. Debe estar bien cruda la película. Sí, claro. Se me hace como raro para verla estrenada en esta temporada. Sí, a mí también. Pero se ve muy buena, la tienen que ir a ver. No, debe de estar muy buena. Viento de Libertad se llama esta película. Fíjate que sí se me antoja verla porque fue muy, muy, muy. Y de hecho es como las primeras opciones en el cine para ir a ver. Sí. De los estrenos, se ve muy bueno. Viento de Libertad. Fíjate que ese caso es, es. Es real. Es real y conocido. Yo tuve la oportunidad de ir y te lo decían cómo se atravesaban y cómo los, los tumbaban. Sí, claro. Claro, porque aparte no, no hicieron el globo y luego, luego se pudieron escapar. Porque fue todo el proceso de conseguir el material. De hacer todo. Y aparte ellos no se dedicaban a hacer globo y usar los tácticos. Entonces fue como todo el ingenio para poder lograr hacer esto y escapar. Sí, no, la verdad es que esas historias del muro de Berlín son muy dolorosas. Sí. Pero como dices tú, pues son biográficas. Es gente que lo sufrió y que lo vivió y que ese tipo de películas sí son crudas, pero valen la pena verlas. Sí, claro, exactamente. Mucho sufrimiento, mucho. Llegas allá y te venden pedazos del muro, ¿sabes? Sí. Yo nunca, dije no, es mucho sufrimiento como que para traerte un pedazo de un muro. Sí, es como de buena suerte o como porque traerías un... Y hay un pedacito chiquitito del muro, ya nada más es como para que la gente se tome la foto. Exactamente. Pero sí está bien fuerte. Sí, horrible. Pero bueno, es parte de la historia y ya hicieron una película de esta historia, así que vean Viento de Libertad. Ok. Esos son los estrenos que recomiendo yo para cine porque hay otros, pero pues estas son como las que más me llaman la atención para este fin de semana. Ok. Y si no quieren salir de su casa porque ya empezó el frío. Netflix, Netflix, Netflix. Pueden preparar su chocolate en su casa. Y vámonos a Netflix, que son originales de Netflix. Esta se estrenó la semana antepasada. Se llama Navidad, loca Navidad y es de un papá, este, viudo que se dedica a la radio. Y un día lo corren, deciden que su programa ya no va a continuar. La viste fin de semana, está bastante buena, bastante buena. Es comedia completamente. Y pues la familia tiene que aprender con, a vivir sin estos lujos que... Sí, es una lección de vida. Y su papá, este, viudo, pues le daba a todos los niños. Sí. Y pues un día se queda sin trabajo, sin dinero y obviamente... Y cómo resurge él, ¿eh? Cómo resurge él. Y yo creo que también toda la familia porque también... Sí, sí toca. Esa unión de lo complicado que está sucediendo. Exactamente. Y cómo empiezan a valorar lo realmente importante y no lo maten. Exactamente. Porque antes ni, o sea, poco empáticos con el papá. Exactamente. Sí, muy buena. Y pues todo esto pasa alrededor de todas las festividades navideñas. Se llama Loca Navidad, Loca Navidad. Y la siguiente es igual original de Netflix, acaba de estrenar no hace mucho, se llama Y nadie más como tú. Es de una pareja que desde niños creen ser almas gemelas, pero ya cuando están en toda la situación de vivir juntos, de formar una familia, etcétera, la chava recibe una mala noticia sobre su salud y empieza a ver cómo arregla la vida del chavo para que no se quede solo y no le extrañe. Sí, son tristes. Esas no me gustan. Pero también tiene una buena enseñanza y mensaje en la película. ¿Cómo se llama? Y nadie más que tú. Bueno, esa es igual me la asalto. Pero hay unas de que drama que dices tú, híjole, lloré como Magdalena, pero cómo me gustó haberla visto. Las que te voy a recomendar es de las que vas a llorar, pero cómo te va a gustar. Ah, ¿sí? Está en Netflix, no es original de Netflix, es con Will Smith, es drama, pero este es en esta película, Will Smith es un papá que acaba, es divorciado, que acaba de perder a su hija, se muere su hija. Ay, no, 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 qué horror. Y Will Smith es un actorazo. Sí, además, además, te llena de, bueno, el chiste es que el personaje de Will Smith le escribe unas cartas a amor, tiempo y a muerte. Entonces, un día se le empieza a aparecer amor, tiempo y muerte. Alrededor de él hay tres amigos que lo quieren ayudar y justo la situación de Will Smith le ayuda a sus amigos a superar otro tipo de situaciones que ellos tienen, pero que por lo mismo el problema que tiene Will Smith con la depresión de que se murió su hija, pues no, como que no comparten esa situación con los amigos. Entonces, está muy interesante. Al final, Will Smith descubre lo que es la belleza inesperada, que es como se llama la película, pero está muy buena, medio lloras, pero está muy, sí, está muy bonita la película, se llama Belleza Inesperada. Ay, qué bueno. Está bonita la película. Y, ah, nos vamos con un estreno que no tiene mucho, se estrenó la semana posada igual, pero la quería ver porque quería ver qué tanto, qué tan buena estaba y qué tan real estaban contando la historia, se llama Hernán la serie, esta es una serie de ocho, ocho capítulos, se estrenó en Amazon Prime, en Azteca y en History Channel simultáneamente. obviamente en Azteca no ha terminado, en Amazon Prime ya la, ya la pueden ver completa, pero es de la historia de la conquista de México. Ok. De Hernán Cortés. De Hernán Cortés. De Hernán Cortés, sí. Cada capítulo está enfocado a un solo personaje que es Hernán, la Malinche, Moctezuma, Chico Tencatl, Cristóbal de Odín. Ahí vamos a aprender hasta de historia. No se vayan mucho con el rollo de la historia porque no la están contando, más bien no la están contando como nos sabemos la historia. Nosotros nos enseñaron que Hernán Cortés fue un señor que mató, destruyó y nos saqueó completamente y en esta, en esta historia lo están poniendo como todo dulce, yo ayudé a la gente, yo, entonces ahí está como una situación un poco complicada porque de hecho la, la serie la hicieron en colaboración con México y España. Ah, pues con razón. Entonces como que. Sí, 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 como que suavizaron muchas cosas. Una parte sí y una parte no, pero pues. Suavizaron muchas cosas. Y de hecho ahorita tienen como un rollo porque hicieron, al momento de grabar la serie, deshicieron parte del, de Xochimilco, entonces ahí andan como con un rollo medio complicado. Está buena la serie, está bien hecha, pero no se vayan con que, ah, es que yo vi en la serie de Hernán que Hernán era muy bueno y ayudaba a la gente porque. Pues no. Pues muchos sabemos que no, o sea, bueno, la historia nos ha enseñado que no. Y en esta serie sale Oscar Jaenada, que es Luisito Rey en la serie de. De Luis Miguel. De Luis Miguel, exactamente. Y pues ya fueron todas las recomendaciones de hoy. ¿Y dónde podemos este tener más información Angie, tus redes sociales, por favor? En Facebook, este ya les cambiamos de Viernes de Cinecon. Angie. No, así, Viernes de Cinecon. Así nada más, ya lo cambiaste en Facebook. ¿Y por qué? Porque me estaban etiquetando en cosas como raras que no tenían nada que ver con el programa, el programa, entonces dije. Mejor dijiste, lo voy a cambiar. Mejor lo cambio, igual Twitter lo cambié con Viernes de Cine. Uy, qué cambiadora. Bueno, pues ahí está, Viernes de Cinecon. Se puso de moda contigo. Viernes de Cinecon y ahí quedó. Nada más. Ustedes no saben ni con quién es. Está bien. Gracias Angie. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. Y bueno, pues ya estamos de regreso y fíjense que ya debemos atacar un tema bien importante porque en esa temporada de frío, desafortunadamente muchos pequeñitos, pues se enferman y les da un virus muy especial, un virus que les afecta las vías respiratorias. Y por eso está aquí conmigo el doctor Héctor Alberto Macías, el exjefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para hablarnos del virus sinsitial respiratorio, que suena raro para pronunciar, pero que es tan común y más en pequeñitos prematuros, ¿verdad? Es correcto. Este virus sinsitial, de las dos maneras es correcta, es un virus bastante común que afecta a los prematuros y afecta a los lactantes en esta época invernal. ¿Se asocia con la muerte de cuna o no? No. Lo que pasa, un gran porcentaje de los niños que se enferman de problemas respiratorios en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, un gran porcentaje de estas infecciones es por este virus. Ajá. Que se caracteriza por inflamar y producir más moco en las vías respiratorias, en las partes más pequeñitas que llaman los bronquios y bronquiolos, lo cual causa obstrucción y eso obviamente lleva al niño a dificultar para respirar e inclusive lo puede llevar a la muerte. Es que imagínense el tamaño de los pulmoncitos de un recién nacido, son chiquitititos y todo su sistema respiratorio es chiquito, chiquito. Imagínense que les de este virus, pues obviamente se congestionan y es muy fácil que se mueran desafortunadamente. Ahora, esto se caracteriza mucho, este virus en niños prematuros. ¿Por qué niños prematuros? Ok. Este virus ataca más o tiene predisposición por los niños prematuros porque la inmunidad que tienen estos niños, es decir, la capacidad de defenderse, es también inmadura y por lo tanto son mucho más susceptibles. Entonces, el gran porcentaje de estos niños son prematuros, niños que tienen daño pulmonar por la misma prematurez o niños prematuros que tienen una cardiopatía, es decir, una malformación en el corazón y que les causa repercusión, que los tienen inestables. Ok. Por lo tanto, se vuelven mucho más susceptibles de que adquieran este virus y por lo tanto el proceso infeccioso. Ok. Pero eso nos referimos a bebés prematuros. A lo mejor si tenemos un hijo de tres años que fue prematuro, este virus no sea que sea más vulnerable a él o nada más en la etapa lactante. Es más vulnerable el lactante. Ahora, es cierto que también muchos de los niños que no fueron prematuros y que tienen un cuadro respiratorio, seguramente se infectaron por este virus, pero su capacidad para defenderse limita el proceso infeccioso y por lo tanto puede salir adelante sin complicaciones. O sea, entre más grande sea, obviamente, su capacidad de defenderse, su sistema inmunológico, esos soldaditos que todos tenemos, funcionan mejor que un pequeñito que es recién nacido o peor aún, si es prematuro, que a lo mejor está este fortalecimiento pulmonar y todo eso todavía no está en su desarrollo al 100. Es correcto. Exacto. ¿Cómo se agarra este virus? Ok, se contagia por vías o secreciones respiratorias, saliva, secreciones de la nariz. Entonces, a veces los papás somos los principales que podemos llevar el contacto. Yo como adulto estoy en contacto con otro adulto o otro niño que tiene virus insidial. Se lo llevo a mi bebé que tiene un factor de riesgo que fue prematuro y de esa manera se puede contagiar. Híjoles, por eso es tan importante ser respetuosos cuando vamos al hospital a ver un pequeñito o un recién nacido en casa. Hay la típica tía que le pone el bilay, le marca el besote, incluso hasta besos en la boca. Los niños todavía no están protegidos al 100% y todos esos bichos y virus que traemos nosotros como adultos, para ellos pueden ser fatales, fatales, fatales. Eso es respeto, eso es tener conocimiento y no caer en esta ignorancia de transmitirles estos virus que nosotros con nuestro sistema inmunológico, pues que nos defiende más, no nos hace tanto daño. Este virus, ¿hay alguna vacuna o no hay una vacuna? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Los niños con leche materna están más protegidos? ¿Cómo va? Sí, los niños prematuros y que reciben leche humana están protegidos. Desgraciadamente no hay una vacuna como tal que pueda defenderlos, pero hay un medicamento, nosotros le llamamos inmunización pasiva. Voy a hacer la diferencia, vacuna es cuando yo administro una sustancia y mi cuerpo tiene una reacción y hace que produzca defensas contra esa infección o ese bichito. En este caso no es posible, lo que yo hago es darle ya los soldaditos ya procesados a ese niño para que se pueda defender contra esta infección. Por eso se llama inmunización pasiva y no es como tal una vacuna. Ahora, esta vacuna, por llamarlo entre comillas así, o esta inmunización pasiva o esta sustancia que estamos administrando tiene que ser preferentemente a estos niños que hemos comentado que tienen mayor riesgo. Esos niños que fueron prematuros, que tienen daño pulmonar, es decir, mi niño prematuro que me lo dieron a mi casa y se va con oxígeno, ese es el niño que tiene un alto riesgo de procesos infecciosos. Hay que recordar que estos niños prematuros que se van con oxígeno a su casa, hasta un 60% puede fallecer el primer año de vida por un proceso de infección respiratoria. Y es que la incubadora es un vientre artificial, al final de cuentas. Hay casos que las mamás, pues obviamente sí te da mucha depresión y tristeza dejarlos ahí en el hospital, pero pues hay ocasiones en que es necesario que se queden ahí. ¿Qué hay de los cuneros que muchas veces llegan a infectarse ahí mismo en los cuneros? Entonces, creo que hay ciertas, pues, precauciones, ¿no? Que el tapabocas y todo eso para con los pequeñitos que están prematuros. Exacto. Sí, por eso, si alguien ha tenido alguna vez a su hijo internado o que ha estado en los cuneros, ustedes recordarán que se hace mucho hincapié, que se laven las manos, que se use gel. Y a veces, a muchos nos puede molestar que nos estén diciendo, lávese las manos, lávese las manos, use el cubrebocas. No, no, hay mamás que se ofenden, que les dices, ay, por favor, antes de cargar a mi bebé, lávate las manos y se sienten así como que, ay, qué sangrona, qué payasa. Exacto. Pero esa medida fundamental, el lavado de manos, previne en un gran porcentaje las infecciones en estos niños. Y eso, obviamente, evita que se pueda contaminar o adquirir cualquier proceso infeccioso. Exactamente. No, bueno, pues, qué importante es que tengamos esta conciencia y que, como dices tú, la leche materna es la vacuna natural de nuestros hijos, porque hay edades en donde, pues, obviamente no se pueden vacunar, ¿no? Por lo menos hay ciertas vacunas que no se ponen en los primeros meses de vida. Correcto. Nuestros anticuerpos, cuando alimentamos a nuestros hijos, nos ayudan para que no se nos enfermen. Exacto, exacto. Entonces, es fundamental, obviamente, la leche humana en todos los prematuros. Y hay que recordar que el cuerpo es tan sabio que produce una leche especial para ese niño prematuro. Y si ese niño nace a cierta edad gestacional, es decir, de término, la leche se prepara de esa manera para que le dé las características necesarias para ese niño. Por eso es fundamental. En dado caso que ya, ya se nos enfermó, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Hay que ir al servicio de urgencias, porque estos niños, como comentábamos hace un rato, empiezan con dificultad para respirar, se hunden las costillas, empiezan a respirar con la boca abierta, se empiezan a fatigar. Y si dejamos que evolucione este cuadro, puede llegar un momento tal que puede llevar a la muerte al niño. Entonces, hay que acudir a un servicio de urgencias, donde obviamente no hay un medicamento, no hay un antibiótico, no hay un antiviral que se le pueda dar, pero es fundamental apoyarlo con oxígeno y las medidas generales de apoyo para que ese niño no vaya a fallecer. Supervisión médica, porque nosotros como mamás no tenemos la habilidad ni el conocimiento para hacerlo. Bueno, ¿cuáles serían los síntomas y cómo se distingue si es el virus sinsitial o un virus que ocasiona gripa o resfriar? Ok, es un niño, tiene un cuadro respiratorio que va a tener tos, secreción por la nariz, seguramente va a tener dificultad para respirar y fiebre de difícil control. Si tuviera alguno de estos síntomas, hay que ocurrir inmediatamente. Pues es que cuando todo un respirador tienen esos síntomas. Pero que le cause dificultad para respirar. Exacto. Que tenga jadeo. Que se tenga jadeo, que respire con la boca abierta, que se le hundan las costillas, que se le hunda abajo del cuello. Bueno, y la temperatura, ¿no? Y una fiebre que no se puede controlar, que yo le di un medicamento y que no se controla, ese niño tiene que ir a acudir lo más pronto posible a la servicio de urgencias. Se hace una prueba. Ok, es lo que te iba a decir, justamente, se hace una prueba de sangre, ¿cómo se sabe? Ah, si tiene el virus sinsitial. Se puede hacer una prueba para ver si tiene virus sinsitial respiratorio. Puede ser sanguínea o puede ser una prueba de secreción nasofaringe. Ah, ok. Es una prueba relativamente rápida. Pero sí es importantísimo y recordar que el virus sinsitial respiratorio es el que se lleva al mayor porcentaje. Pero tiene otros compañeros que pueden dar los mismos síntomas y pueden ser igual de letales. Entonces, por eso insistimos, cualquier niño que tenga estos síntomas debe acudir lo más pronto posible al servicio de urgencias. Oiga, y hay que recordar que cuando están chiquititos no tienen las defensas que tienen los niños más grandes. Por eso los niños pequeños normalmente siempre están enfermos. Conforme van creciendo ya la enfermedad que tienen, bueno, ya la van manejando mejor porque tienen más soldaditos, más anticuerpos. Sí, yo, por ejemplo, a mis hijos los tuve a uno de ellos en época invernal. Y de verdad no salía ni para el súper con él, no salía a ningún lado. ¿Por qué? Porque hay muchos virus en los aires acondicionados, en la gente que está ahí. Si tienen bebitos, los bebés no quieren estar afuera de su casa. Quieren estar en su camita, calientitos, sin cambios de temperatura, sin corrientes. Entonces, no los saquen. Creo que es una época en donde cualquier niño chiquito bebé. Es riesgoso. Es riesgoso. Pero más en esa temporada invernal en donde todo el mundo está enfermo y en donde hay muchos cambios de temperatura. Correcto. O como nenatólogo, ¿qué les puedes decir a las mamás que a lo mejor ahorita acaban de tener un hijo en octubre, noviembre o en diciembre y que a las 15 días al mes ya los andan sacando a los centros comerciales. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso de los cambios de temperatura. Lo que comentábamos hace un momento, el lavado de manos es importantísimo. Toda persona que va a estar en contacto, como la tía Besucona, que se lave las manos antes de cargar al niño, evitar ese contacto de secreciones. Y obviamente, si es un niño prematuro, que se acerque con su pediatra para que pueda recibir esta inmunización. Hay que hacer mucho hincapié que estamos hablando que es una enfermedad que se presenta justo en este periodo invernal. Entonces, la inmunización debe empezar desde septiembre, porque son cinco dosis para alcanzar una protección. A ver, déjame ir a una pausa comercial y regresemos para que nos platique sobre eso, porque cinco dosis cada cuanta se ponen, son por piquete, ¿verdad? Correcto. Híjoles, a ver, ahorita me platicas. Vamos a una pausa comercial y regresemos. Y bueno, pues ya estamos de mamá a mamá, regresamos. Y estamos platicando con el doctor Héctor Alberto Macías, jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, a ti tendría que llegar un buen de casos, ¿no? Y qué dolor, ¿no? Sí. Y luego más, y enojo, de ver a algunas mamás que a lo mejor no los llevan a tiempo, o que no les dan los cuidados necesarios, ¿no? O que el personal de salud no lo identificó a tiempo y los mandan tardíamente. Si llega a suceder, justamente es lo que te iba a preguntar antes de que nos platiques de los cinco piquetes de la dosis. ¿Qué tan preparados están los médicos para saber distinguir entre un virus normalito o un virus este del sinsitial o sinsicial? Porque me imagino que el medicamento es diferente, el tratamiento es diferente o no. Sí. Sí, a veces cuesta trabajo. Hay que ser muy clínico para poder identificar a este niño. Como comentábamos al momento, ese niño con dificultad respiratoria, que tiene muchas secreciones, que nos dice la mamá, lo veo decaído, no quiere comer o no puede controlar la fiebre, ese niño tiene que ingresarse a un servicio de urgencias y debe ser apoyado, porque la evolución del cuadro puede ser tan rápida que lo puede llevar a donde se le hace fatal. Háblame de estos, no sé si se vacuna, ¿cómo me dijiste que era? Inmunización pasiva. Inmunización, pero son piquetes al final de cuentas. Es como vacuna, o sea, el niño no entiende si es vacuna o no, le van a pinchar. ¿Le pinchan en dónde? ¿En el brazo o en dónde? Puede ser en la pierna. Como comentábamos hace rato, se aplica en los niños que son de riesgo, los niños que son prematuros, que se van con oxígeno a su casa, que tienen una malformación en su corazón y que obviamente les causa inestabilidad o repercusión. Son los niños candidatos ideales para aplicar este medicamento o esta inmunización. Lo ideal es que se empiece a aplicar a partir de septiembre, para que septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, que son los cinco dosis que debe recibir, eso le permita tener una inmunidad efectiva contra el virus sin cidad respiratorio y obviamente no tenga complicaciones. No, bueno, pues es importante que las mamás estemos al consciente. ¿Es cara esta inmunización? Es una vacuna cara, un medicamento caro, sí, afortunadamente, pues bueno, ya los servicios de salud a nivel público lo están adquiriendo, se tiene la disponibilidad, por eso se ha hecho mucho hincapié, o estamos haciendo hincapié en que este medicamento debe llegar a esos niños prematuros y obviamente, pues hacer eco en quienes toman estas decisiones para que cada vez se pueda hacer mucho más accesible en los servicios de salud. Híjoles, pues sí, lo importante es que como padres estemos conscientes de que existe esta enfermedad, de que se da, solamente se da en esta época del año o es nada más, se da más en esta época del año, pero se nos puede dar en verano. Es difícil, se puede dar, es principalmente invierno. Principalmente invierno. Por las características climáticas que comentamos. A ver, ahora dime, yo saqué en bebés, pero bebés de qué edad a qué edad son más vulnerables. Ok, los menores de un año, son los más vulnerables. ¿Hay alguna incidencia en hombres y mujeres o no? O es igual. Ataca más a los hombres, desgraciadamente los hombres nos dan más. Y las mujeres son más fuertes, además. Son más fuertes. Siempre. Cuando hay un bebé prematuro dices tú, ay, ojalá que sea niña. Exacto. Porque la niña como que aguantamos más, ¿verdad? Si hay condiciones genéticas, por ejemplo, tiene más número de alveolos en su pulmón y por lo tanto los hace mucho más resistentes. ¿Tenemos más alveolos? Sí. ¿Cómo es un alveolo en un pulmón? Es como, si quisiéramos hacerlo en grande, es como si tuviéramos un racimo de uvas y cada uva es un alveolo. O sea, eso hay que multiplicarlo por millones. ¿Y para qué sirven esos alveolos en el pulmón? Es donde entra el aire y tenemos el intercambio donde metemos oxígeno y nos deshacemos del CO2. O sea, que a nosotros las mujeres agarramos más oxígeno que los hombres. Por llamarlo de alguna manera y por eso son mucho más resistentes. ¿Por qué Diosito nos habrá dado esa naturaleza de tener más alveolos? ¿Quién sabe? El sexo fuerte, creo yo. El sexo fuerte, ¿verdad? Exacto. Es que sí estamos hechos de diferente manera. Exacto. Sentimos diferente y nuestro cuerpo es diferente por fuera y por dentro. Correcto. Ay, pues qué buena onda que tenemos más alveolos. Bueno, ojalá que tuvieran ustedes muchos alveolos. O sea, con esto yo podría pensar entonces que las enfermedades respiratorias en los varones son más frecuentes. Son más frecuentes. Asma, un problema de este, pues de estos virus, todos los afectan más. Neumonías, bronquiolitis, asma. O sea, los afectan más. Afecta más a los hombres. Fíjate nada más. No, bueno, o sea que hay de todas maneras, hombres o mujeres, es importante que se den esta inmunización para que no les den. Y ya con eso quedas protegido al 100% o si te da, te da más leve. Estamos protegidos al 100% y sobre todo en esta época pico que estamos hablando del primer año de vida. Ah, ok. Ahora, me puede dar bronquiolitis a los seis meses. Sí. Pero. Pero, si a alguien le ha pasado otra vez a su hijo, les voy a recordar cómo es el cuadro clínico, es un niño que le sirve al pechito para respirar, tiene tos, tiene mucho joquito por la nariz, lo nebulizan y un par de dos o tres días tiene la mejoría. Esa es la bronquiolitis. Entonces, a lo mejor ese niño le dio bronquiolitis por si necesita respiratorio, pero por su edad y su capacidad de defenderse, puede salir adelante. Cosa que no puede hacer el niño prematuro o el niño que está con oxígeno el primer año de vida. Oye, ¿y quedan secuelas? En dado caso que digas tú, ya, superamos, le dimos medicamento y al niño, ¿no queda así como que un poco dañado el pulmón o algo por este virus? Sí. Suena que es fuerte. El virus incitial respiratorio se ha asociado que un gran porcentaje, hasta un 35 a 40% pueden ser asmáticos de niños. Y eposalto. Exacto, porque daña el pulmón. O sea, si deja secuelas, es lo que te iba a decir, si deja secuelas en el pulmón y entonces cualquier cosita. Me puede predisponer. Entonces, más adelante, si yo tengo un cuadro respiratorio que me tendría que ir de forma fácil, porque es un cuadro banal, puedo tener más riesgo de complicaciones porque ya tengo un pulmón dañado, cicatrizado y me puede llevar al asma más adelante. Míjoles, no. Pues, ¿a qué cuidar a nuestros hijos? ¿Tapabocas? En los adultos, pero si estamos enfermos, sí. Sí. Si estamos enfermos, sí. Obligado. Que no sea del cincitiado, o sea, si el que estás enfermo, ponte el tapabocas. Aunque diga, tengo un poquito de tos, un poquito de moco, cubrebocas. Y pensando de que ahorita tanto que se dice la vacuna de la influenza a estas alturas, mucha gente no se la ha puesto, le tiene miedo a la influenza. Eso está muy mal. Es que te vacunas y me va a dar más. No. Hay que recordar que la vacuna de la influenza ayuda a que el cuadro sea mucho más grave. Y muchas de las personas que les llega a dar influenza es porque seguramente que cuando se vacunaron, ya estaban incubando el bichito. Y que seguramente, aunque se vacunaron, ellos ya iban a desarrollar la enfermedad. ¿Ya ves Angie? Porque Angie se vacunó y al otro día llegó toda mocosa aquí al programa. Nos vacunamos las dos juntas aquí, aquí en fórmula nos vacunaron. Y al otro día llegó, ya viste, sí me dio gripa. Y sí se traía y estaba ahí. Pero dice que siempre le pasa. ¿Será que ella se sugestiona? Yo creo que esa es su gestión. Yo creo que tu cerebro tiene poder y que dices, me voy a enfermar y te enfermas. Exacto. No se enfermó mucho, pero sí estaba con el Kleenex y siendo que se sentía medio malucona dos días y ya después se le quitó. Entonces quiere decir que sí le sirvió la vacuna. Aunque se enfermó, se enfermó leve. Pero dice que siempre le pasa que se pone la vacuna y que al otro día se enferma. Yo digo que eso es mental. Sí. Porque a mí me la han puesto todos los años y yo nunca me enfermo. Es psicológico. O hay gente que es más sensible a la vacuna. ¿Podría ser? Podría ser que sea más sensible, pero no como tal que mucha gente dice que me vacuno y me enferma. Y me va peor luego. Dicen y me dan una terrible que no me puedo levantar de la cama. Eso no. Ese es un mito bien grande que todavía sigue existiendo y no se lo quitas de la cabeza a mucha gente. Exacto. No se lo quitas. Entonces no, vacúnense, por favor. Y no se vacunan. Ahora, la vacuna de la influenza no te sirve para el virus insidial. No, no me sirve. Pero si yo me da influenza, puedo contagiar a mi hijo de influenza. Que también es hasta cañón. Exacto. Y también en un prematuro, pues igual de edad, también se puede enfermar. Y los prematuros, pues no. Los bebecitos no se enferman, no se vacunan de influenza, ¿verdad? No, ellos no. Hasta los seis meses es cuando vacunamos contra la influenza. Fíjense nada más. O sea, que inyéctense de la influenza. Tomen su vitamina C, sus, este, pues todo esto que te ayuda. El intercambio de temperatura, alimentarse bien, frutas, verduras. Sí, frutas, verduras. Come frutas y verduras. Ahora sí que aplica. Tomar agua y cuidarse sobre todo el pechito y el cuello, ¿no? Taparse bien. Porque luego, luego este tipo de cosas hace que, este, pues que nos enfermemos y que haya muchísimos problemas. Exacto. Bueno, nada más, repítenos sobre, este, la, los, la sintomatología. Ya para terminar, virus incitial respiratorio se da más en niños prematuros y niños menores de un año. Si ustedes ven que sus hijos tienen, ¿qué? Dificultad para respirar, que se le hunda el pechito, que se le noten las costillas, que tengan mucho moquito por nariz, mucha tos o fiebre difícil control, hay que acudir rápido a urgencias. Van a urgencias, que se los chequen y si les dice el doctor, no, yo creo que es una gripita, ustedes díganle, ¿y no será el virus incitial? Para que ellos digan, ay, ¿qué es eso? Algunos sabrán, otros no sabrán. Exacto. Y digan, pues les hacemos la prueba. Y cuenten de eso, mi niño fue prematuro o mi niño es oxígeno. Eso es importante. Y eso es antecedente importantísimo para tomar la decisión de ese niño, la evolución. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Doctor Héctor Alberto Macías, jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa, a conversar y regresamos. Patia Reaga, astróloga, numeróloga y tarotista, está aquí para hablarnos de la magia del universo. Bueno, pues estamos de regreso y está aquí Patita Reaga con nosotros. Pati, ¿cómo estás? Hola, Gina, contenta de verte. Hola a todos. Igualmente, qué gusto verte. A ver, mi Pati, ¿qué tema nos traes hoy? Pues fíjate que hoy vamos a hablar de los retos a nivel numerológico de cada uno de nosotros. ¿Qué número nos toca de reto? Y ahorita les voy a describir qué quiere decir cada número, pero anoten para que puedan sacarlo. Vamos a sacar el primero, porque si no nos da tiempo, nos quedamos cortos. Entonces, el primer reto al que nos enfrentamos numerológicamente es de los 30 a los 35 años. Entonces, para sacar ese reto, tú tienes que restarle a tu mes de nacimiento el día de nacimiento. ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí. El mes en que naciste, tú naciste en septiembre, es 9, menos tu día de nacimiento, que es 30, que se queda en 3, a 9 menos 3, le quitamos y te queda 6. Ok. Tu reto es 6, de los 30 a los 35. Ah. Pero así van subiendo, porque luego viene otro reto de los 35 a los 40, que tienes que restarle a tu día el año de nacimiento. O sea, si tienes 35 o 40 años, le va subiendo. Ahí, no, no es que le va, bueno, va subiendo la edad. Sí. Ya el de los 35 a los 40, ya va ahí. Ok. Sí. Después viene el de los 35 a 40, de 30 a 35 es el primero, de 35 a 40 es el segundo, ¿sí? Después, el tercero es desde que naces hasta que mueres. Ok. Y el que te rige de los 45 hasta que mueres es el cuarto. Entonces, vamos a ver cómo se saca cada uno. A ver, sí. ¿Qué te parece? Porque si no se van a confundir. No, no me dice bolas, uno por uno. Uno por uno, uno por uno. Vas. Primer reto. A ver. Vas a restarle a tu mes. Ok. El día de nacimiento, minimizando todo. Y si no te alcanza para restarle a tu mes, pues le restas a tu día. El chiste es hacer una resta, una resta entre el mes y el día. Ok. Y si igualas, el mío es 6. El tuyo es 6. 9, septiembre, menos 30, pero es 3. Exacto. Entonces, son 6. Así es. Y si fuera 14, es 4 más 1. Exacto. 4 más 1 sería 5. Entonces, le pondrías el mes menos los 5. Ok. Exacto. Ya, ese sí está. Bueno, vamos a describir si te tocó 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 9. Ok. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu reto? Es bien rápido. El 1. Si te salió reto 1, tienes que aprender en la vida a esa edad de 35, de los 30 a los 35, a ser independiente. Si te tocó 2, tienes que aprender a ser amable, empático y cooperativo. Si te tocó 3, tienes que alimentar tu mente y estudiar y cumplir con todas tus tareas intelectuales. Si te tocó 4, tienes que aprender a responsabilizarte en la vida y a organizarte. Si te tocó 5, tienes que aprender a ser libre. Si te toca 6, es aprender a valorar la familia y vivir en ese mundo emocional, tocar tus sentimientos. Si te tocó 7, es aprender a profundizar en las situaciones que la vida te va otorgando. Si te toca 8, es aprender a manejar el mundo material y no olvidar tu mundo interior. Y si te tocó 9, es aprender a tomar conciencia de la vida y de todo lo que te ofrece la vida para cuidarla y preservarla. Ok, ok. Entonces, eso es de 30 a 35. ¿Quieres que veamos el segundo reto? ¿Eso es de 30 a 35 años? Este nada más es de 30 a 35. O sea, si tienes 36, ya no puedes hacer lo que te vas a decir. Entonces, a mí no me aplica. No, pero, por ejemplo, tú puedes recordarte en tus años 30 a 35, si tuviste que tocar esa parte a nivel emocional y en cuestión familiar, ¿no? Como el valor de la familia, como el matrimonio, los hijos. Pues es normalmente la edad en la que estás formando familia. Pero a ti te tocó 6. Hay otros que les toca otro número. Ajá. Bueno. Sí. Ah, ok, ok, ok. A otros les toca otro número. Si te tocó otro de los que dije, pues esa es la lectura. Ah, ok. A ti en especial te tocó el 6. Ok. Vamos al segundo reto de los 35 a los 40. Ese vas a restarle a tu día de nacimiento, el año de nacimiento. Si naciste en 1960, es 1 más 9 más 6. Ok. Vamos a hacer el ejemplo. 1 más 9, 10. 1 más 6, 16. 16. 16. 1 y 6, 7. Entonces, ya 7 tu número. Así es. Ok. En tu caso, bueno, yo no sé si dices tu año. No, yo no voy a decir medio de nacimiento. No, no digas. Pero entonces tú haz tu propia resta. Yo voy a hacer mi propia resta. Así es. Que tampoco entro en esta. Sí. Así es. Pero bueno. Bueno. Ahí entonces ya tenemos que el reto se va a presentar de los 35 a los 40 años. Ajá. Ahora, ya tenemos estos dos retos. Ajá. ¿Puedes decir cuál te tocó? No, ninguno de los dos. Por eso. ¿Qué te tocó? En el primer reto te tocó 6. Ajá. En tu segundo reto, ¿qué te tocó? Ah, no la hice porque como dije, no es para mí. Ah, no. No la hice. Es importante. Bueno. Para sacar el de toda tu vida. Ah, ok. Espérame. Entonces, déjame hacer. Espérame. Espérate. Ya voy. Espérame. Es día menos año. Día menos año. Ajá. El segundo reto. A ver, pero el año se suma todo. Todo. Eso es lo que estoy con la suma. Espérame. O sea, tengo que subir 1 más 9, 10 y luego más. Más etcétera. Exacto. Ah, ok. Ya, ya lo tengo. ¿Y luego qué le hago a eso? Le quitas tu día, que es 3. Ok. Ok. Entonces, ya le quito. Ah, espérame. ¿Qué te salió? 5. Ok. Entonces, de los 35 a los 40, ¿qué tuviste que aprender de reto? A ser libre. Ah. Ajá. A echar tus alitas. A revolotear. Ah, ok. Ok. Ajá. Pero ya cuando tenemos estos dos retos. Es que fíjate cómo hacemos. Todos queremos ver a futuro, pero no ha pasado. O sea, porque me dijiste, tú a los 40, digo, no, ya no. Entonces, ya no la haces. Pero entonces, ya no tiene un sentido el hacer el tercer reto. Que ese sí es con el que tú naces hasta que mueres. Y entonces, bueno, ahí tú le vas a restar al primero, el segundo. En tu caso es 6 menos 5, te toca 1. Ah, ok. Y entonces, aquí podemos decir, ¿cuál es el reto con el que tú naciste para toda tu vida? Aunque hayas tenido el 6 y el 5. Pero es el que prevalece. Ok. ¿Cuál es? El 1 es aprender a ser independiente en la vida. Ándale, pues. A ser única. A ser iniciadora, precursora, ¿sí? Pionera. Ajá. Ok. Entonces, este punto, el 1 que te tocó a ti, es trabajar la independencia en todo lo que da. Y a lo mejor, desde chica, tú tuviste esa mentalidad. Yo quiero ser independiente. Y sin saber, ahí vas tocando. Vas por el mismo caminito. Ese caminito. Claro, vas buscando. Pero ese era tu reto hasta que te mueras. Ok. Y el último reto, si todavía tenemos tiempo, es el cuarto, que va de los 45 años también hasta que mueres. Y este tiene que ver, nada más le vas a restar a tu mes el año. Ajá. Ok. A 9 le quitas tu año. Ok, ok. ¿Qué te dio? Ay, no me preguntes. Bueno, no, pero no me digas el año. Es que ya me hice bolas. Mes es 9. Sí, ya sé. Mes es 9, no era 8. ¿Tu mes es 9? Mi mes es 9. Y le tienes que quitar el año. Entonces, menos 1, porque es 8. Ok. Entonces, te queda 1. Ajá, pero menos 1, pero 1. Ok. Ajá. Entonces, si es 9 menos 8 y te da 1 en el cuarto reto, eso va a prevalecer. El 1 te persigue, Gina. El 1 me persigue. Pero nunca es un número que haya. Ah, es que le quita. No, yo pensé que le quitabas al 8 menos 9. No. Ustedes decían que sale el número. Es el resultado el que vamos a tomar en cuenta. Ok, ok. Tomas en cuenta. El 9 en mes menos el otro. Así es. Así es. Le hice al revés. Pero entonces, pero nunca me persigue en el número 1. No. No es que te persiga, sino que es un número o es una frecuencia en la que tú vibras toda tu vida. Ok. Tú, yo te pregunto, ¿verdaderamente para ti era una aspiración ser muy independiente en la vida? Pues no. ¿No? Pues no, no. O sea, sí, sí lo pensaba de que voy a trabajar, voy a hacer mis cosas, voy a tener. Pero te gusta, disfrutas, ser independiente. Ah, yo sí lo disfruto. Ah, no, mil veces. Tú decir, yo puedo, yo hago, yo tomo decisiones. Bueno, si me preguntas que de chiquita pensaba en eso, pues seguramente no, pero hoy que lo tengo y que lo hago, sí, claro. Y le digo a mi hija siempre. El 1 está funcionando en ti, latiendo desde que naciste. Ok. Y desde los 45 cobra importancia. Así es. Hame un contacto, Pati. Claro que sí, en Pati Arriaga Astróloga. Ahí está. Pues muchas gracias, Pati. Ya nos vamos. Besos, besos. Cuídense mucho. Y nos estamos escuchando aquí en Grupo Fórmula, que lleguemos todos con bien a casita. Bye. Bye.